Saludos y bienvenidos a una entrevista más aquí en Prensa.com. Les saluda a Vili Penea en compañía de César Jiménez. Él es asesor de moda para caballeros. César, bienvenido a esta entrevista muy especial. Tenemos ya una amistad prolongada. Yo creo, yo creo hace un ratito. No voy a decir cuánto para que no digamos nada de la edad, pero sí hace un ratito. Pero incluso coincidimos en materia de universidad y esto, pero los caminos tomaron diferentes rumbos. Entonces, ¿cómo inicia César en el mundo de la moda para caballeros? Quiero pensar, lo primero es que por interés meramente personal y luego trasladar el conocimiento, pero damos una versión un poco ejecutiva. Un poco corta y ejecutiva. No, y de verdad que gracias primero por el espacio. Claro que sí. Y qué bonito que podamos colaborar así. No solamente de esa forma, también hemos estado colaborando con tu hermana, que hemos hecho eventos inclusive. Eso ha sido increíble. Pero bueno, César Jiménez comienza en la parte de estilo. Yo diría que más que un interés por una necesidad de crecimiento. Y te lo explico y es porque a nivel corporativo, a nivel de trabajo, yo necesitaba en un momento en particular a eso de los 24, 25 años, digamos que generar un poquito más de respeto, más de confianza, tener mejor visibilidad en el trabajo. Y la manera más fácil para hacer eso era vestimenta. Entonces, digamos que así comienza eso, comienza el interés. Pero la parte de voy a compartir al respecto, voy a educar, comienza a eso de 2019, 2020, próximamente. Y yo creo que eso es lo primero, sobre todo para los hombres más jóvenes que están en el rango de 18, 25, 18, 27, es que hay momentos para todos. O sea, hay momentos para que tengas tu short, tu jersey con diseño, o sea, tu sábado casual y parte de lo que tú dices de ganar respeto. Y sobre todo cuando uno es joven, te miran como, ah, es que es el que acaba de llegar. Pero a partir de vestimenta tú te puedes ganar la aceptación, el respeto, el reconocimiento de tu ámbito laboral principalmente. Y hay algo bien bonito que siempre me gusta compartir y es que, por ejemplo, a nivel laboral, todo el mundo dice, no, yo arreglo esto cuando llegue a la siguiente posición. O yo arreglo esto cuando entonces vaya a crecer. Pero una vez que ya llegaste, igual no estás preparado, ¿no? Porque apenas subes de posición, ya no estás preparado de nuevo. Entonces, de cierta forma, la imagen te ayuda a que esa desconfianza que tienes, la poca seguridad que tienes que enfrentarte con personas que no conoces, con personas con más experiencia, digamos que te quitas de encima esa poca seguridad, digamos, y eso te ayuda realmente a controlarte mejor y manejarte mejor en ese ámbito profesional. Ahora, esta primera decisión de cómo vestirme a diario, pasa cuando tú sales de secundaria, entras a la universidad, si tú no trabajas y solamente te dedicas al estudio, tienes esa libertad de decir, hey, ahora me puedo vestir como me da la gana, ya no tengo que ir a un uniforme de escuela y ahora decido. Exactamente. Entonces, tienes los dos caminos, el que estudia y trabaja y por ende va a estudiar con ropa de trabajo y el que tiene toda esa potestad de elegir que va a sacar del armario o de la gaveta. Correcto. Y esa división era muy fuerte en la universidad. Tú siempre sabías aquellos o que tenían una entrevista de trabajo, entonces iban a clase y después iban a la entrevista de trabajo o aquellos que trabajaban. Y, por supuesto, lo veías mucho más también en horarios de noche. Claro. Porque todo el mundo llegaba más vestido de trabajo, pero la división estaba ahí. Y es una decisión que tienes que tomar porque va a impactar positivamente en casi todos los aspectos de tu vida. En todo lo que haces. Y es como decía, no hay que esperar a que pase algo. Muchas de las personas con las que yo converso siempre dicen, oye, es que ahora cambié de trabajo. Es que ahora subí de posición, entonces ahora tengo que mejorar mi vestimenta. Claro, uno nunca está tarde para hacer ese cambio, pero si tú puedes empezar a visualizarlo o hacer eso desde los 18 años, por supuesto que la cosa va a cambiar. Claro. Y, bueno, ya aquí podemos tomar montos de vertientes distintas. Vamos a empezar hablando un poco de las modas o de las tendencias actuales. Me va a costar un poco entrar en la dinámica de las palabras precisas, pero quitando un poco el ámbito laboral, donde vamos a volver más adelante. Claro. Hay varios elementos que hoy en día están muy marcados. Me preguntaban hace poco, dizque, combinar chacletas o crocs. ¿Ustedes saben cuáles? Comedias. Me preguntaban también la parte del oversize. Sí. Combinar los colores. Y esto ya es un ámbito un poco más casual. Hay cosas que quedan cada uno. Al final tú decís cómo tú te quieres ver. 100%. Pero hay reglas marcadas y que... A mí no me gusta hablar o usar la palabra reglas. Me gusta, digamos, en cierta forma usar la palabra lecciones. Y que uno tiene que entender y estar claro que el lugar donde uno va o la ocasión que uno va tiene una cierta mística. Y esa cierta mística viene por, digamos, que protocolos y elementos que son más sociales que otra cosa. No, entonces, no es que vas a llegar el trabajo y al menos a que sea un tema muy estricto o algún restaurante al menos a que sea muy estricto y te van a decir no puedes entrar así. Pero dependiendo de las personas que estén en el lugar, muchas personas dirán, oye, él no está de repente lo mejor vestido para eso. ¿Y qué pasa si tú eres alguien que busca impresionar de otra manera? Háblese de un artista o de un escritor y quiere romper con eso. ¿Se le permite porque es alguien que está buscando sobresalir? Claro, porque al final... El ejemplo de un artista es claro. El artista tiene que crear tendencia. Tiene que hacer algo que sea extremadamente único para él. Digamos que, en efecto, que llame mucho la atención, que quiera una tendencia, que la gente lo siga, porque en eso entra la imagen. Cómo se comporta, cómo habla, o sea, todo eso es parte de esa marca que crea ese artista. Pero para muchas personas, digamos, en el día a día, nuestro trabajo no es crear tendencia, sino que es rendir muy bien el trabajo del día a día. Entonces, a veces queremos mezclar esa parte de, yo quiero como crear y romper, hay formas de hacerlo. Creo que ahí también entra el trabajo que hacemos nosotros, de tú poder traer elementos muy personales o muy de gustos al trabajo, o al día a día, pero hay que tener eso claro. ¿Y qué piensas, César, de personas que optan muy al estilo Mark Zuckerberg, Steve Jobs, que es conocido ya? Claro. ¿Buscan, de repente, minimizar la toma de decisiones en torno a qué me voy a poner? Y prácticamente viven uniformados, pero el vivir uniformado no te quita el hecho de que estés bien entallado, de que sepas jugar, un poco jugar con los colores. O sea, eso también es parte de la toma de decisiones y del estilo que cada uno decide imponer. 100%. Mira, la gente habla, por ejemplo, de Mark Zuckerberg y dice, no, porque es que él solamente está en jeans y camiseta, pero lo miran desde el punto de vista solo de rebeldía. Pero, en cambio, él está usando la imagen para mandar un mensaje. ¿Y cuál es? Siempre lo ha hecho. El hecho de que él es un pelado, porque siempre, siempre, inició desde que estaba en la universidad, era una empresa para conectar entre amigos. Él siempre quería dar ese mensaje. Inclusive ahora, tú lo ves, como él ahora está un poco más, está más fuerte, está entrenando, está usando t-shirts un poco más gruesos, más oversized, como decías, pero se mantiene como en el mismo, digamos, rubro, el mismo estilo. Pero, por ejemplo, sus t-shirts son hechos a la medida. Los que usa todos los días son hechos a la medida. Él no va a una tienda y los manda a hacer. Tus cosas están bien planchadas, bien limpias, bien arregladas. En cambio, nosotros queremos decir, no, pero es que yo me voy a poner t-shirt y jeans y no me importa porque Mark Zuckerberg lo hace. Pero hay un elemento también que él utiliza. Oye, está limpio, ordenado, entallado. Además, que hay otra cosa que hay que ser muy claro y es que él es Mark Zuckerberg. Entonces, nosotros acá todavía no hemos llegado. Faltan varios ceros. Falta un poquito para llegar. Y no a la izquierda. Faltan los ceros. Falta un poquito para llegar allá. A la derecha. O sea, la siguiente parte es comprar ropa en internet. O sea, porque la naturaleza de los hombres y las mujeres es probarte la ropa antes de comprar. Me queda bien. Algunos se engañan con el espejo. Deja, no me queda bien. Déjame bajar un par de libritas ahí para que... Pero luego está la parte del que quiere buscar opciones que de repente no encuentra en tiendas y quiere comprar en internet y se encuentra con esto de que... Pero me va a quedar bien. Pero no se me hará muy... ¿Qué se hace en ese caso? Mira, uno, yo difícilmente compro por internet. Porque soy muy, muy, muy pique en el sentido de cómo me queda la ropa. Y entonces, yo lo que sí hago es intenten buscar páginas de internet en donde no solamente haya el famoso cuadro de medidas, ¿verdad? Porque te dicen... Que te da los centímetros de... Ajá, de pecho, de hombros, sino donde específicamente pongan el tamaño de la pieza. Hay muchas páginas que ahora dicen, oye, este t-shirt, ¿verdad? O este pantalón tiene desde la cintura hasta la basta tiene tantos centímetros. En el tiro tiene tantos centímetros. Pero eso lo que tú puedes hacer es que tú estás en tu casa, tienes un pantalón que sabes que te queda bien y entonces mides, ah, ok, este pantalón, ok, tiro siete centímetros, tiro siete centímetros, bien, este me va a quedar. Eso es más fácil que utilizar los cuadros de medidas porque tienden a ser, para mí y mi experiencia, no son tan acertados. No son tan acertados. Y también hay que tener mucho cuidado de que muchas personas dicen, bueno, yo siempre compro un jeans de esta marca. Así que voy a entrar a la página web que está en el 50% de descuento y compro cinco talla X. Pero lo que pasa también es que los materiales están cambiando todo el tiempo. Entonces, si tú le agregas un poquito de elastano a un jeans, ya en talla diferente. Se te puede ir un poquito más grande o más apretado. Entonces, todo es... Y cambia todo. Todo cambia. Todo cambia. Vamos a hablar del tipo de cuerpos. Porque seguramente cuando te buscan para las asesorías, creo que lo primero es que hay que identificar, y uno mismo identificarse, es cuál es mi tipo de cuerpo. Y en base a eso, defino. Correcto. Tú lo sabes mejor que yo. Colores, tipo de pieza, combinaciones. Háblame un poco de eso también. Mira, normalmente se manejan, de alguna manera a nivel técnico, cuatro tipos de cuerpos distintos. Pero eso nos va a determinar cosas muy puntuales. Uno, el largo de tus piezas. ¿Ok? ¿Qué tan largo te tiene que quedar el pantalón? ¿Qué tan largo te tiene que quedar la camisa, las mangas? Ese es un punto uno. Dos, el tipo de patrones que puedes utilizar o que deberías o puedes intentar usar. Por ejemplo, una persona más ancha, más voluminosa, siempre se le recomienda, utiliza, por ejemplo, patrones más delgados. O si vas a utilizar patrones gruesos, de repente puede ser como una sobrecamisa. Entonces, hay elementos. No usar líneas horizontales. Exacto. Ese es famoso. Ese es famoso. Y tienen su parte cierta y tienen su parte falsa, ¿no? Porque uno de todas maneras puede jugar con algunos temas de eso. Entonces, los tipos de cuerpos van a determinar cómo te quedan de largo las piezas, el tipo de patrones que puedas utilizar, y, por ejemplo, qué tan creativo puedas ir en colores. ¿Por qué? Porque a veces, de repente, uno le puede recomendar a una persona que se ponga todo del mismo color. Digamos, que se le llama monocromía, digamos, tonos de azules, si tú no quieres evitar, por ejemplo, partir tu cuerpo a la mitad. Eso es un tipsito. Entonces, en esos tres puntos, normalmente se deben tomar en consideración esas cosas. Ok. Para alguien que está en cero, a ver, en YouTube, en Instagram, en TikTok, hay asesores, está... Cientos. Cientos por montones. Exacto. ¿Por dónde alguien debería empezar? ¿Hay algún libro que tú puedas recomendar? Obviamente, tu propia cuenta, que ya lo vamos a ver aquí también, pero ¿hay algún libro, hay algún sitio web, hay algo que te ha servido aquí en el proceso que tal vez lo encontraste tal vez tarde? Claro. Pero para alguien que esté empezando, ¿le puede venir bien? Mira, a nivel como de contenido y de libros, la verdad es que es difícil porque hay, pero hay demasiado allá afuera. Yo lo que sí puedo recomendar es que, por ejemplo, los hombres muy pocos utilizan algo como Pinterest. ¿No? Entonces... Es verdad. No uso... O sea, tengo la cuenta, pero no la... No lo tienes ahí. Entonces empieza, por ejemplo, a buscar inspiración. El hombre no es de sentarse a buscar inspiración. Es muy sencillo. Oye, tengo... Abre el clóset. Oye, tengo una camisa celeste que no me he puesto en dos años. No sé. Entonces, hey, inspiración camisa celeste para hombres. Estoy 99.9% seguro que vas a encontrar una combinación que no habías probado. Entonces ya de por ahí, tú dices, voy por ese lado. Porque si entras en contenido, tienes que irte ya buscando cosas que te gustan. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta, no sé, el estilo aviador o así muy de los 80, tú empiezas y busca. Así es mito en Pinterest. Pero lo que sí le puedo decir a cualquier hombre que al momento de comenzar son... En verdad son dos cosas, para no ponerlo tan difícil. Lo primero es arreglen el largo de las piezas. El 90% de los hombres no arreglan la basta del pantalón. La tienen larga, la tienen zurrando muchas veces el piso, que les choca con el pantalón. Eso es el primer arreglo. Es más, hace unos días estaba con alguien en una limpieza de clóset y me dice, yo creo que probablemente tengo más de 7 u 8 años que no voy al sastre a arreglar una basta de pantalón. Ese es lo primero. El largo de la camisa, el largo de la manga. Son detallitos que cuando te ves en el espejo, tú como que, oye, me veo un poquito más arreglado. Pero lo vas a ver todos los días. La báscula no cambió. La báscula no cambió. Pero la forma como la gente debe cambiar en un segundo. Acabas de dar en el clavo. No cambió la báscula, no cambió la ropa porque la pieza es la misma. La echaste en la lavadora y la secaste y la planchaste ya. Así, la planchaste, la arreglaste, la basta, te queda bien de inmediato. Créeme que te van a decir, oye, se ve como bien hoy porque pusiste el espacio. Y lo otro, el cuidado personal. Barba y cabello. Si tienes la barba y el cabello desordenado, sucio, tirado en buen panameño, se va a notar. Y se va a notar hasta más que la ropa. Sin duda, no, no. Hasta más que la ropa. Pero lo importante es que primero huelas bien. Ah, no, total. Por eso. Todo el cuidado personal entra en la higiene, el perfume, la barba, el cabello. Que los hombres a veces dicen, no, yo no voy al barbero, yo voy cada tres meses. Y allá que crezca eso porque, bueno. Entonces, no puede ser así. Hay que mantener siempre una rutina de, yo siempre digo que el estilo debería ser un tema casi que de higiene básico diario. Así como no puedes salir de la casa sin bañarte o no deberías, pues puedes. La ventaja del trópico es que nos obliga a bañarnos todos los días mínimo una vez. Mínimo una vez. Así que digamos que puedes salir sin bañarte pero no debes. O sea que si tú sabes que tienes que bañar, también vístete bien, arréglate bien para salir de donde sea. Hablemos ahora un poco de yo recibo una invitación para un evento. Antes era formal, semi-formal y ya casual y creo que alguno más. ¿Cuántos hay ahora? Ahora... Yo no lo sé. Yo estoy preguntando porque yo no lo sé. Hay de todo. Boho, chic, formal de playa. Hay formal, chic, tropical. Yo me he encontrado un par de invitaciones serias con eso. Entonces, por supuesto, la mujer muchas veces lo entiende muy bien. Al paso. ¿Y qué hace la mujer? Mira, mira lo que hace la mujer. Pinterest. Formal, tropical, tal cosa. Ay, voy a buscar inspiración. El hombre dice me voy a poner el mismo saco negro que tengo guardado ahí. O si es afuera o si es en la playa dice me voy a poner guayabera. No más. Entonces uno puede buscar esa inspiración. Claro, porque la naturaleza del hombre a veces queremos vivir simple. Queremos ser prácticos y simples. Estamos de acuerdo. Pero vivir práctico y simple no significa desordenado y que vas a agarrar la primera cosa que tengas. Y yo he visto en bodas en donde agarraron la guayabera yo creo que estaba así amarrada en la ropa sucia y como que le pasaron un poquito de vapor y ya. ¿Tú has visto cuando la gente le quiere meter y que colores a un t-shirt blanco y que lo amarra? Así me gustaba la guayabera. Así me gustaba la guayabera y la sacaron ahí y todo el pantalón que usaron ayer así lo sacaron de la ropa sucia. Entonces, mira, normalmente yo siempre le digo a la gente y lo hablamos en un evento hace poco es hora, lugar, ocasión y compañía. La hora, si es en la noche sabes que es mucho más formal, colores más oscuros, si es en la mañana o en la tarde tienes colores más claros. El, la, digamos el lugar determina por supuesto si es un lugar cerrado, aire acondicionado. La playa o un salón hotel. O si de repente primero vas a tener un cóctel en la parte de afuera y luego vas a tener entonces un evento en la parte de adentro. Ahí determinas un poquito las telas. Por ejemplo, el hombre usa muy poco lino a veces. El lino es el mejor amigo. El lino y algodón mejor amigo para el clima tropical. Entonces, de ahí te vas a ocasión. Yo no me voy a vestir de la misma manera si la persona que se está casando es mi mejor amigo de toda la vida a que si estás casando una persona que oye yo lo conozco, un conocido que me invitó a su día especial, voy a solamente digamos que mantenerme relativamente en código y de ahí tenemos entonces pues con quién vas. Claro. Es muy diferente vestirse si por ejemplo yo te voy a acompañar a ti un día a recibir un premio y yo tengo que estar a la altura de la persona que yo estoy acompañando. Entonces, esos cuatro puntitos son súper críticos para pensar. Hay un punto también que creo que muchos se van a sentir identificados. Uno no quiere pasar. Hay gente que agarra lo primero y se lo pone y listo. Viven con eso. Pero hay gente que no quiere pasar vergüenza por ejemplo con la sudoración. Sí. Y hay telas y hay telas y hay prendas y hay prendas. En el camino de César Jiménez ¿qué ha encontrado en beneficio esta gente que tiene ese problema? Mira, uno, yo creo que definitivamente tienes que prestar total atención a las telas. Lo acabo de decir, lino y algodón tienes que buscar telas que transpiren. A veces buscan de repente telas muy gruesas están utilizando ese tipo de cosas ahí sí te diría que no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si tú utilizas afuera una camisa blanca versus una camisa celeste el sudor se va a notar más en una camisa celeste que en una camisa blanca. Entonces, también utiliza los colores a tu favor ¿verdad? Y también para una persona que suda muchísimo algo que yo sí le recomiendo es no importa si te tienes que bañar tres o cuatro veces al día aunque sea de que oye, sácate el tiempo para que si tú sabes que vas a un evento bañate antes de ir a ese evento para que vaya más fresco, el cuerpo vaya más frío y no estés como que llevo todo el día en la calle y entonces voy directo para un evento porque te vas a sentir también un poquito más pesado. Claro. Así que yo sí diría que esos tres puntos lino y algodón tiene que ser diario, presta mucha atención a eso, el tema del color y el tema de la higiene realmente. Perfecto, ya estamos casi culminando, no quería terminar sin antes hacerte la pregunta de cuáles son las preguntas más recurrentes que te hacen en redes, en asesoría, en general, ¿qué es lo que más le preguntan a César? Mira, lo que más siempre es, oye César, en una ocasión específica, entonces me dice, César, voy para el bautizo de mi sobrino que va a ser en el hotel tal, 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 ah, ok, aquí va, esa es una, lo otro normalmente siempre es la combinación de zapatos, oye César, tengo este outfit y tengo estos tres zapatos, ¿cuál recomiendas? Es también es otra de las, de las que son muy muy comunes, de ahí tenemos, por ejemplo, el tema de cuidado personal, ayer por ejemplo estaba subiendo un video de barba y, hey, ¿qué máquina usas? ¿Cuál es el acondicionador de la barba? El tema de la barba para los hombres es súper interesante, entonces siempre cuando se habla de cuidado personal, también habla mucho en esa parte de preguntas, yo creo que esas tres son las claves, zapatos, preguntan muchísimo qué va con esto, qué me va con este, qué me va con este y las situaciones en particular, son bien detallistas en eso. Y por último, hubo uno que no abordamos en la entrevista y es el tema del corte de cabello, o sea, pareciera que vivimos en tiempos en los que casi todo el mundo se corta de una manera bastante similar, el famoso medium fade, alguien se lo hace un poco low, otro un poco high, pero no estamos, o sea, como que estamos encasillados y para los barberos eso es práctico, es práctico, claro, pero al final eso te da cabela que cada uno al final decide y busque y porque hay distintas situaciones porque está el que tiene el cabello enrolado, el que le crece el cabello abundantemente, el que naturalmente el pelo ya tiene alguna especie alopecia o tiene entradas, hay muchas cosas a tomar en cuenta también a la hora de eso. Sí, yo lo que siempre digo en el tema del cabello es no agarres tu barbero como si fuera una transacción, sino que ese barbero te acompañe a que tu cabello mejore en todo sentido, entonces como que oye, ¿qué champú me tengo que poner? ¿Cuántas veces a la semana me debo lavar el cabello? ¿Cuántas veces no? ¿Cuántas veces al condicionador? Para que con tu barbero trates de trabajar también en un proceso de mejora de tu cabello y no sabes que oye, dale, córtalo bajito y dale pues, nos vamos, sino que trates también de mejorar un poco eso y dependiendo de las situaciones en tu vida, hay días que yo tengo el cabello mucho más corto, hay días que por ejemplo ahora me lo estoy dejando crecer para probar otra cosa, pero es porque estoy en un ambiente un poco más creativo, pero hay personas que sí quieren algo muy fijo y para eso manténganse en ese camino con el barbero. ¿Qué viene para ti en el próximo año? Seguimos reforzando el tema de los eventos de elegancia en las rocas, que es un concepto que nosotros tenemos de crear espacios en Panamá con una comunidad de hombres que todos quieren buscar mejorar en distintos aspectos de su vida. Desarrollo Personal, hemos hecho eventos de cuidado personal, de finanzas, de negocios, hemos hablado de salud, por supuesto que hablamos temas de estilo, entonces vamos a reforzar muchísimo ese concepto de elegancia en las rocas en Panamá y ojalá de aquí al próximo año podamos hacer el primer evento grande tipo conferencia o tipo encuentro de caballeros, digamos así, que quieren buscar esa parte de mejora, hacerlo oficial en Panamá. Oye César, ha sido un placer este rato, el tiempo se fue volando, así que bueno, ya saben, igual en las redes sociales de César van a encontrar muchísimo contenido en beneficio suyo y si usted es mujer y está viendo esto, le preocupa que su pareja se ve mejor también. Créeme que bastantes mujeres escriben buscando regalos, buscando opciones, oye le voy a mandar esto a mi pareja. Y que déjame regalarle una asesoría. Sí, ha pasado, ha pasado. Ya saben. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.